¡Suscríbete! Nosotros nos podemos oferir, si es un overbooking de niños, nos podemos oferir para estar y dar suporte a ellos. En las primeras cosas ayudamos o hacemos a mover nuestro entorno, y la otra, la transcendencia, la prioridad, o diguele como quieras, que es también la reflexión de uno mismo. ¡Suscríbete! Desde el Departamento de Juventud ya teníamos muy claro que queríamos crear un cao. Primero hicimos una serie de experiencias piloto, con el cual no nos en vamos a salir, porque aquí a Valllloreix el jovent no está gens localizado, está muy disperso. Paral·lelamente a esto, la mea compañía, l'Helena de Goiada, desde Educación, me dijo que había un grupo de mares y padres del Ferraniclua que querían crear un cao. Aleshores, hablamos con ellos y dijimos, el que hauríamos de hacer, aleshores, era perfecto, porque el que hauríamos de hacer es hacer todos plegados. Aleshores, vamos a hacer diversas encontradas con los niños escoltos, con los padres del cao del Ferraniclua, que van mostrar una gran predisposición. Y a partir de aquí, es va gestar el que estamos gestando ahora, de hecho, porque aún no está cret del todo, que es el cao. L'objectiu d'avui, d'aquesta festa, és presentar-nos, no? I de dir a tothom de Valldoreix i de Sant Cugat, ja estem aquí, estem gestant un cau, no? Encara no n'ha nascut. Ha nascut la idea, ha nascut el compromís, i ja tenim tres caps, però en necessitarem molts més. O sigui, que gent jove, que estiu interessats, sisplau, poseu-vos en contacte. I la idea és, doncs això, presentar-vos al cau de Valldoreix, perquè de cal a l'octubre que ve, doncs ja tinguem uns quants nanos apuntats, i això pugui ser la realitat. Fins demà!